Este es el programa número uno de YouTube Ecuador, Los Morales, interpretado por el super mandarina Quique Jaff, con Enrique Morales como el viejo, y René Arraque como la Irene, David Morales como el guapo, y Washington como Washington, Los Morales. Hoy presentamos Cuarentena Parte 2. ¿Eh? Tentó una video llamada, ya vengo. Dijo que leo llamada, ya vengo. Camila, estás preciosa. ¿Y con quién habla este viejo? Voy a ver. Ya no seas celosa. Sí, Irene. Hola, carnita. Qué linda que estás. Claro, y después yo soy la de los mosos. No, yo me abro. Ya no seas tóxica. Sí, Irene. Qué rica que estás, oye. No, ya me cansé. Ahora sí, ahora sí. Linda. No, que qué linda, ni qué linda. ¿Con qué mierda estoy hablando? No, no molestes. Te estoy indicando las plantas a tu mamá. Mi mamá. ¡Presa, presa! ¡Ve, ve! Hola, mami. Mi hija. No seas tan tóxica. Enriquito es un amor. Está bien, mamita. Voy a dejar de ser tóxica. Tienes razón. Chao, chao. Chao, mamita. Te salvaste. La próxima. Ya, aquí está quitándose. Ya, déjese de pendejadas. El Washington no regresa de la tienda ya media hora. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se ha de haber quedado con esa perra de la esquina. Perra todavía más. ¡Runa! Hasta la Washington no cometa a mi error. Quedarse con una runa. ¡Eh, mi hijito! ¡Sigo, Washington! Ya, 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 sufríte, ya. Ya, luego le enseño las plantas. Ya, ya, chao, chao. ¡Cállselo! ¡Cállselo! ¡Y mi guacho! ¡Ya regresó el Washington! ¡Vamos a verle! ¡Cuachín, todo volviste! ¡Ve! ¡Ha traído todo! ¡Hasta el aguacate trajo! ¡Ve! ¿Qué es eso? La vecina nos ha mandado una nota. Su perro me pidió fiado 20 dólares de croquetas para la perra de la esquina. Y se fue orinando en el costal de arroz. La próxima vengan ustedes, vagos y jue... Gracias, David. Bienvenido. Gracias, David. ¿Qué? La lluvia. ¿Qué? Yo era ni que nada de esas son mis cosas. Antes me bajaba del cielo, las estrellas, la luna y todo. Hasta me traía cibichochos acá en la casa. Ahora nada, te has olvidado de mí. Es que, baby, también todo esto de la cuarentena está medio complicado, pero extraño curva. ¿Qué voit Danny? No, Dios mío. ¿Qué puede hacer para mí? Tengo información confidencial. ¿De qué se trata? Primero la paga, luego la información. Está bien. Aumenta la oferta o no hay trato. No me convences. Mejor voy a hacer tratos con el ticket. Espera, espera. Tengo una mejor oferta. Me convenciste. Página 56-57. ¿Valió la pena? Fue un placer hacer negocios contigo. El placer fue mío. Página 56-57. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡ percussion! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Tarado! ¡Vete! ¡A la casa! ¡A la casa! Guachito... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El guachito no está ahí de algún lado. Ayúdeme, venga, a buscarle, por favor. ¡Vamos, vamos, 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 rápido! Guachito 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 Guacho Guachito ¿Dónde estás? Guachito ¡Pasaste Guacho! ¡No! ¿Ya se? ¿Qué? Este perro es desgraciado, si no vengan las perras de la esquina Anda verde rápido Yo no voy Yo soy el único que puede generar ingresos ¡Ajá, está rápido, guachito! ¡Espera, espera! Tienes que usar mascarilla para salir de las normas Ponte Y anda rápido, ven la puerta ¿Pero por qué? ¡Puedo vencir el Kike al fin! ¡Pero no me venden! Ya llegó el Kike, ya llegó el Kike ¿Qué pasó? Está solo la perra de la esquina, el Washington no ¿Sabes qué? Llama a la policía a ver si la encontraran ¿Aló? ¿Argento Pichucho? Se perdió nuestro perrito Washington El salchichón, el negrito, sí, el que es bien bonito El que sale en el video, sí, ese mismo ¿Ya visto? Gracias, aquí ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ahora! ¡Dení, dale, teléfono! Yo contesto, yo contesto ¿Aló? Tengo a tu perro ¿Dónde estará Washington? ¿La Irene dejará de ser tóxica? ¿Kerly irá presa? Esto y mucho más En el siguiente capítulo De Los Morales ¿No?